Bienvenidos al relato de la historia misionera para el sábado 22 de junio del 2024, titulado la escuela de los milagros. Para Rubín, la escuela cristiana Saosky es la escuela de los milagros. Esta escuela primaria y secundaria adventista del séptimo día, situada en el campus de la Universidad Adventista Saosky, en Rusia, recibió parte de la ofrenda del décimo tercer sábado de hace tres años. Los fondos se están utilizando para construir un edificio escolar, con el propósito de que la escuela pueda mudarse de sus actuales aulas, situadas en un pequeño edificio de la universidad. Sin embargo, para Rubín, la escuela es más que un milagro, resultado de la ofrenda recogida de décimo tercer sábado. Mucho antes de que se recogiera la ofrenda, él y su esposa Alyona fueron a visitar Saosky, donde se encuentra la escuela. La joven pareja no tenía hijos, pero Alyona tenía amigos, cuyos hijos estudiaban en la escuela cristiana Saosky. Estaba impresionada por la influencia positiva que la escuela ejercía en sus vidas. Sería estupendo si tuviéramos hijos y pudiéramos estudiarlos en Saosky, dijo. Rubín estuvo de acuerdo. No había escuelas adventistas donde él servía como pastor en el sur de Rusia. En sus corazones se plantó un sueño, pero el sueño parecía imposible y pronto lo olvidaron. Pasaron seis años y Rubín recibió una llamada del director de la escuela cristiana Saosky. La escuela necesitaba un capellán. ¿Se trasladaría con su familia a la escuela? Rubín recordó inmediatamente el sueño que le había parecido tan inalcanzable. Él y Alyona tenían ahora tres hijos, así que se mudaron con su familia a Saosky justo a tiempo para que sus hijos empezaran la escuela. Para Rubín fue un milagro que su hijo pudiera ingresar en la escuela en el primer grado. Dos semanas después del comienzo del curso escolar, Rubín abrió un grupo nocturno en el que los niños podían estudiar la Biblia. La asistencia no era obligatoria, pero los niños podían recibir créditos extra para participar. Seis de los 210 alumnos de la escuela se presentaron al primer estudio bíblico de 45 minutos, un jueves por la noche. Los niños se reunieron en círculo en un aula. Rubín dirigió el estudio sobre una de las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Hizo preguntas y los niños abrieron sus biblias para encontrar las respuestas. Después Rubín les envió por correo electrónico copias de la lección para que las completaran en casa y se la devolvieran para corregirlas. El grupo de estudios de la Biblia fue creciendo a medida que otros niños oían hablar de él. Entre los que se unieron había un adolescente que era adicto al vapeo. Los profesores le habían advertido de que se enfrentaba a la expulsión si no dejaba el vicio. Asistió al grupo de estudios de la Biblia por iniciativa propia. Mientras estudiaba consiguió dejar el vapear y se convirtió en uno de los chicos más activos y aplicados del grupo. Al final del semestre cinco chicos del grupo entregaron sus corazones a Jesús. Rubín vio con alegría cómo se bautizaban los cuatro chicos y chicas. Para él fue otro milagro en la escuela cristiana Saosky. El grupo de estudios de la Biblia creció el siguiente semestre cuando se unieron siete alumnos más. Actualmente ocho menores de 13 y 16 años se preparan para el bautismo. Para Rubín este ha sido otro milagro en la escuela. Estaba más que feliz. Me alegro de que Dios me haya traído a Saosky para ser un instrumento vivo en sus manos. Dijo. Gracias por sus ofrendas del décimo tercer sábado de hace tres años que se destinó a ayudar a construir un edificio escolar para la escuela cristiana Saosky en Rusia. Parte de la ofrenda de este trimestre ayudará a abrir un centro espiritual y social en Salehar, en el norte de Rusia. Gracias por planificar una ofrenda generosa para el próximo sábado 29 de junio. Bendiciones.